La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesias La Iglesia de Jesucristo La Iglesias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 la ilaha illallah minallahina rajul ghabran Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal jawadul halim wantani amal muim Amin ya Allah para ibu para wabah para wabah para wabah para wabah sana sadayana sahabat-sahabat hormatul isimu kuring lambung tipa yun orang serata orang bersyukur kalau subhanahuwata'ala Alhamdulillah dinasan tanah yunah orang masih tiasa dikeresakan kalau subhanahuwata'ala tiasa rung kempel dihubat tempatan harga urang melaksanakan tanah wis kewajiban wanurang buktos nak tolapul demi nukang mudah-mudahan rung kempel orang pesayana disarang ngelung surna rahmat ridho makfirah Allah kau orang sadayana suat miwasala mudah-mudahan sangta semeras telimpahkan kaput orang sadayana urusna kanjit Muhammad sallallahu wassalam waikah urugina para sahabatan tapi intami hatna sinarang sang mantana tas dan meras ngelaksanakan ajaran jenak lebut orang sadayana mudah-mudahan sing diangkan umatku mantana parusannya sakung biasa saat acan ngelajang kena pangdaresan orang sasar nganti orang semisami ngadu akolah subhanahuwata'ala mudah-mudahan ngelukin wajanten pamaksadan pamaksan urang sadayana bahwa pamaksadan dunya wiyah pamaksan urang wiyah pamaksadan pribadi pamaksadan parahologi para putra sehingga masyarakat kenenang mudah-mudahan paparin kagah pilan kalancaran kalo subhanahuwata'ala kanggo pijalanen pisaran tenakan mudah-mudahan non rupi yang dimaksa kurang sadayana enggal dukun kalo subhanahuwata'ala kalayan ayadina idoman tena wadi-wadi urang anukkaresan pasang musibah cocok itu damang kalo subhanahuwata'ala sawah itu damangna manapanyawatna dimanayana bosepuanom istri atwi pambagatna mucakat mucakat mucatbihna usan kampung urang tedaramang tabisli pamin ibu odeh ibu dede panah tasmah dewi dan usan esan esna mudah-mudahan aranjena nasil batu damangna dipasian kasobaran kata wakalan kalo subhanahuwata'ala kemudahan mudah-mudahan enggal di sehatkan desa kumah biasa bihari kalo subhanahuwata'ala para putra putri 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 urang anujung ngalaksana kentawai ulemik dimatulabna bawa anu sakola, anu pasantren, dimi istalim, anu kuliah mudah-mudahan aranjena sebetulabna paparin kagampilan, paparin kalancaran, sinara paparin kasehatan, keserdasan ku subhanahuwata'ala, salam itulabna kagipasyan ilmu anasir, kalayan, manfaat maslatnya ratna, manfaat kodikribadina kokulawargina, kota tangina, sinara manfaat kokong muslim-muslimat sehadayana kenudah-mudahan aranjena jantan bakal kongah rajana, kongah tiasana jantan jami soli-soliha bakal kongah tiasa ngarihna kabagjaan dunia sarangah heratna kurang saya parawi para papa ribuan semurang ngerihan tabelami warinah, mingguanan sasihan mudah-mudahan kurang paparin elamu anumang pakung subhanahuwata'ala kalayan pasientopi kumantana tamih naramurang singa jantankan tamih nikatina keimanan singa jantankan nikatina La palabra de Dios la vida Gracias por ver el video 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 Actually, el video Gracias por ver el video no 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 la asanza que la alargada en el estado, con la solat y la sumar la salida, se puede hacer el salida y el salida, siempre. Por el salida y el salida, sin embargo, con el salida, y hay un salida, hasta que tire su salida. that's it, aquí si les llama selecciono y si les llenamos y si les llenamos la justicia y si le llenamos se le llenamos si les llenamos utch Non Six podquer no solat nadar no dinadar atanapi pardu kipayah barto solat naon janajah pardu cuando pardu kipayah quedabari ngadeg quedabari ngadeg wajib pardu kipayah solat janajah kanku anusa alil kodiri atanapi sapertas pardu dinasuroh sapertas solat na aynan naon kasolati sobii saprat solat na murang kalih solat na janajah murang kalih panah yang murang kalima tiacan naon tiacan kataklip quedah ngalaksanakan solat kan ya canucan balik berarti tiacan naon tiacan pardu tiacan wajib ngalaksanakan solat ku margida syuroh na solat naon te solat duhur te anu aynan naon alaik alaik kodah wajib par anon nunggu rukun saat katanya nyata ngedeg nyata tikawitan ngucapkin takbirat ikhram dinasolat nuhukum na pardu boh etamah pardu ayn sapertas ayn solat anu lima waktos atanapi pardu namah kujalan dinadarkin dijangjikan adatanya dinadarkin orang pamitem mahasil maksud lak solat tahajud dua rokaat bat jantan wajib tak kedah baring adeg atapi parna pardu kipayah sapertas ayn solat jan aja pardu kipayah etateh kedah baring adeg lilkodiri lilkodiri wajib bari adeg rukun solat katu adeg dinas suat pardute lilkodiri pikin jalama anu mampu anu kawasa kana eta ngadeg kana eta nantung kanggo jalami anu mampu kanan nantung eto opamita mampu makana nantung maka tewajib ayn anon nantung tewajib dak kedah nantung sote pikin jalami anu mampu kanan nantung hari mampu mampu ayn anon orang yang mampu orang bisa kesorangan tanah nantung disurahan walau biujrotin limu limu inin sana os ayana kakadah biujrotin gitu ku ngalu wargen ujroh buruh limu inin pikin jalami anu nulungan kakadah 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 anon mah tew orang temen nulungan anu ditulungan gitu jadi dibantu itu diadakan ditatihkan dita sanos kedah ngalu wargen buruh gitu orang petiasa kedah ngade genak gitu nantung diwang suand kakadah sholat pardu tadi gen sholat sunat mah sholat sunat mah ayana tiasa bari nge nawan calik sanos mampu orang nang tung gitu ngan dina sholat sunat mal upamin on orang mampu bari nang tung terus orang nge laksan bari calik maka ujroh satengah tinu aina bari nang tung jadi lamun mampu orang bari nawan bari nang tung satsun nanti satsun orang balik calik maka ujroh satengah tinu bari nang nang tung gitu orang mampu bari nawan aina nge gitu kan pengen nawan tina bari calik arinan mah upamin rastu mampu sama nawan ujroh natu naswat sunat soat sunat soat sunat mati sana nanti awal nakan bari ngade bari non calik tiasa salam tiasa nanti awal nakan bari non bari calik tiasa gak gak serem oke nanti hari tadi ma ayo na apikan naswat paruma dikawitan orang takbir ratu ikhrom itu pami tengah tengah temampu ah tosen nga calik gitu bayra jantan temampu nga dupruk gitunya pas dua rok at nanti nang tung wala terah calik teraskin itu pami nawan sumping na kak apesan sumping orang temampu nangtung dikawitan padu dia pas tengah tengah sholat urang ulah dipaksa nangtung kak terseraskan bari calik gitu kamin pas dua rok at reng nangtung kak kan orang temampu nangtung ternyata berkendupruk akan terjelaskan bari nawan bari calik kak sumping itu kak apesan kelemahan teh dina waktos tengah orang sholat kami kami di kami biasa aktivitas ras kami menetapkan pardon kami kumah hukum nangtung saya semangat saya mampu ya enang nangtung nangtung bari lompatan nangtung pas nangtung 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 tak tak mampu nangtung nangtung pan diasa sanos ayena kayan man nang 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 diasa terjantan madarat ayena nyarande nasi jalan ini karena perkara namun tiam lengit itu perkata bakal nang bakal nangg gubrak itu nyarane 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 si jalan lima perkara dinding lorop nyarane dilengit dan dinding itu sak bakal nangg nanggubruk itu jantan madarat orang nyarane digigir di tukang digigir nanggubruk nanggubruk makruh tapi nanggubruk makruh jadi ulang di raras nangtung raras temampu nate raras temampu nate dan nanggubruk 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 ujroh itu ujroh itu buruh itu nanggubruk nanggubruk tempat kaya nanggubruk kaya kami apas jalma pina jajak bantama lemah jalma apas biarlah ikat kaya nanggubruk sumping kajal mati masyak kutun seidatun masyakat anu pohara pamin nanggubruk karibu anu pohara anu latah tamilu adatun anu tenon tiasa nanggubruk sapratos aynan kadoroni rosi pas aynan puyeng nanon mastaka penampu yang namastali yur nyap panso kena 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 tiasa barina aynan 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 cali kena kena mt kena paham kena itu Así que que no es capaz de acceder, pero acceder a la hora de acceder a la hora de acceder. se trata de los errores aparecen más articuladas un simpleños a muchas veces deULA alado al lado yos que fué salồn y en nos que se descanse en la vida Mastakateh Ganyalkubantol Pados Aynanon Tiasa maharap kakiblat wajahna Tiasa Baricalik Lamonte Tiatampu baricalik Tiasa minyangigir Tiasa putabasman Aynan orang musalkian Terlentang Kedah di Ganyal Mastakana sinaradanon Kaluhur Pados Aynan Menghadap kakiblat Aynanon wajahna Paminon sulitkenih Tiasa Maka pabilah Maswa ini Maka etama Tiasa enakudua Aynan Kicip Sinarang Isarah Isarah Aynanon Kumastakana Waktos ruku Sujud Isarah Paminon Mampu Aynanon Aynan Kua Aynan Aynan Ngicip Ke Aynanon Dua Soca Maka Etama Etta Kewajiban Kewajiban Wajib Anu Aynan Secara Pardu Ayn Salami Aynan Aynan Akal Masih Emut Maka Emut Wajib Aynan Upam Itama Orang Gadun Aynan Aynan Tidam Menghita Perataskan Waktos Salat Nah Kurang Anus Sehat Orang Wartosan Kurang Nus Sehat Orang Gadun Tidam Maka Nona Tua Nga Hung Tidam Tapi Waktos Salat Nah Kurang Pengen Kata Emut Ken Masuk Orang Uning Aynan Wartosan Waktos Tos Duhur Orang Tepan Helas Kurang Bimbing Kurang Bimbing Kurang Bari Non Bari Non Aynan Nya Bari Tadi Mustalkian Tad Non Kula Nya Orang Sampai diantap Kurang Orang Kadun Non Tidam Orang Putra Putra Nata Ah Di Nonte Meratas Kena Nona Tuan Nana Nanya Di Pertos Nate Tapi Non Waktos Nata Dih Emutan Emutan Kurang Ah Yurang Nontepang Helas Natos Duhur Atas Nona Asyar So Kurang Non Kuna Aynak Kurang Nucyagir Sehat Kurang Nol Nona Sampai Nona Duhur 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 Akan Normal Pan Wajib Kena Tate Kena Nona Salah Namun Tos Emut Tan Menon Tewajib Nontos Tewajib Nona Salah Tate Nomor Katil Nona Nona Tiga Nona Tiga Ngade Gana Kalau An Orang An Pancek Pancek Nye Pancek Ngade Gana Madab Nona Ayy Nak Kiblat Me indiqué la llama rancada, se trata de這樣. Venir. Por donde uno de personas conoce знаком las otras personas. Segur faire esta cosa. De un sobrante. Y el amount de personas a paysse el mundo, ... ... Setiudo haber tiempo allí alтьсяza de un sobranteンド. Si uno de los sobranteas por ellos, luan después de buscar cosas negativos a una cosa que se puede ver. lo que indica en dangerous carlos no identifico se le prepara el plán porque mi esto es muy presente así que las policías los policías vanai 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 de raftar la Diaz gigante el evento El esta esta en ya en está en muñe en muñe muñe en en el y bien el el que ya sepanó y me llame la palma, me llame la pregunta en mi padre, me llame la piedad cuando se buscan goza, la piedad si sepanó y sepanó la piedad si se buscan la piedad no, porque llame la piedad cuando llame la piedad llame la piedad de la piedad Cuando nos どidao en Madagascón, se lo recuerdo, en el��io de Qatar, en el pecado, en el hogar, en el sceco, en el edil, en el pecado. Pero a tener el poder de sentirse bien. Después de ir a la aloha, si Dios tejo, me deja de tener en el hogar. Tejo, Dios tejo. Claro, porque hay también, es que no se muertos con un con un Pero eso es eso Pero en el pasado Los ciudadanos ya están Y los que están tan preparados Y luego No te lo iremos No te lo iremos Pero no te lo iremos No te lo iremos Si te lo iremos No te lo iremos No te lo iremos porque las vias de dinero porque la pangso juda con la pangso juda como la pangso juda porque a la pangso juda sí las vias de que el dinero y es el dinero y no hay acero se llame cuando tiene que ver se dice que no hay más 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 que ¿Qué es lo que dice? se recorguen los hijos ểm día me cuesta la apoy amparada cuando lo atrata que asumIP los morales asumIP inis Ayak aksaraan, itu kan repino Había que no No hubiera que no Batur, batur quapuribat Makruh Uraga, ya, es de Uraga, adab, adab Sal, salat, no, matapinta Ayak adab, ayak adab Uraga, que no rek menghadap no, menghadap orang rek No dipanggil ke aikan aonangan Dibatik Aikan aonangan, no di batik No, ayak naari, menghadap Allah dikas oblong a ser que la gente de batir la gente entonces le hablo a ser a ser a ser la gente en el es al nunca ha pasado por vivir dinero quizás no es para nombro entonces una vez para díaz en los dos dejo que hay muchos mucha gente mucha gente mucha gente lo que hace lo mismo lo que le sobran que la boca ¿Qué es lo que más se nos pasen? ¿Qué es lo que más se nos pasen? ¿La persona es muy fácil?, de tomar un mal ¿Qué es lo que más se nos pasen? no 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 de ser el pleno delancha sholat pardu 3 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video